Bienvenidos mis queridos muchachos a uno de nuestros videos relámpagos Cantúcan, el favorito de tecnología de 4K Consolas, televisores y por supuesto reproductoras de Blu-ray, etc. Y otras tecnologías interesantes, machinas 4K Y hoy te voy a hablar un poquito de estas gafas de realidad virtual Que nos hizo llegar la empresa Blitzwolf En concreto es el modelo BW BR3 3D La verdad que está muy muy buena la gafa Y estas gafas yo las he usado con mi Samsung S9 Las ocupé también con iPhone ahora para testearlo Y la verdad que andan muy muy bien Me gustaron mucho, son muy cómodas La verdad que son de un precio brutalmente económico Y puedes descargar, ver películas ahí Puedes hacer un montón de cosas, la verdad que bastante entretenida Quizás lo que más me gustó es su comodidad Tú le abres la partecita de adelante Y puedes insertar ahí tu dispositivo móvil Para poder ya disfrutar de tus películas, juegos Bueno, yo tuve la suerte De también, no solo contar con las gafas Sino que también me hicieron llegar un control remoto Bluetooth, también de Blitzwolf Que lo van a ver en la imagen Y la verdad que juntos funcionaban súper bien Y la verdad que pude tener experiencia muy entretenida Para que se hagan una idea de los valores Por ejemplo, el control multifuncional Mando de juego, Bluetooth, paragrafa, Blitzwolf, 3PR Sale 5,24 5 dólares No alcanzas a llegar a los 6 dólares Y las gafas salen 22 dólares O sea, son sumamente económicas De hecho, si te interesan Acá en la descripción Vas a encontrar los links para la compra Con un 10% de descuento con el código al dedito 12 Blitzwolf Así que si usas ese código Te va a salir más barato Mira, en el fondo Si estás buscando unas gafas Que sean para disfrutar de contenido en el smartphone Que no te quieras volver loco Ni romper el bolsillo Pero teniendo en cuenta Que no vas a estar jugando Que se yo en el PC Y cosas así Las gafas son muy muy entretenidas Son súper cómodas Pero tengo que reconocer Que para mí lo que más me gustó Es la facilidad de uso Su simpleza Y la forma en que se adapta Muy bien a tu equipo Ahora, ojo Te puede caer un equipo celular De 3,5 a 6,3 Si es mayor de 6,3 Como un Note o algo así No te va a caer Si es menor a 3,5 No se te va a ver Las gafas están diseñadas Para darte un campo de visión De 108 grados Bueno, conta con dos lentes Que son de 42 milímetros Mi to 80 La verdad que se ven súper bien Y mira, yo tengo toda una experiencia Yo tuve Me mandó Samsung Para analizarles el VR Y fue tan pésima la experiencia No logré nunca Que eso funcionara Se salía Se desconectaba La verdad que siempre me decía Que no había internet Que no había internet Al contrario Estas gafas tan económicas Que valen tan poco Como te mencioné antes Me sirvieron para ver Un montón de trailers Ver un montón de demos Ver algunos jueguitos Que están en 3D Ahí en la store de Android Lo encontré súper entretenida La experiencia Sobre todo para mis niños Para mis sobrinos Por ejemplo Lo estuve viendo ahí Unas demos de terror Etcétera Muy recomendable Si quieres unos gafas 3D Que sean económicos Muy cómodos Simples de usar Te lo recomiendo Y que mejor Que completar el combo Con por supuesto Con el control remoto Para bluetooth Que este está mostrando acá Ambos como te digo Ya están disponibles Y tienes el link Ahí en descripción Una última cosa Pronto Esto que tengo en las manos Va a estar de regalo Para ustedes Como tienes que participar Simplemente haciéndote Patreon Pero todavía no tengo novedades Porque ya tenemos Muchos regalos Ya en los patrones Entonces tengo que ver Cuando vamos a hacer este Pero te lo recomiendo Y le agradezco a Blitzwolf También por la deferencia Que siempre están Mandándonos cositas Para poder hacer análisis Y esas cositas Se van por supuesto Para ustedes Una gracias gigante Recuerda suscribirte Y bueno Nos vemos mañana Con un capítulo completo De Viernes Hi-Fi Chau chau